el informativo del eje cafetero. Pues a esta hora en línea está con nosotros el abogado Benjamín Herrera Godelo cuando estamos a través de radio y televisión en radio que buena 92.1 FM en televisión canal regional 104 de Claro Mundo Visión Televisión y en redes sociales también para todo el mundo doctor Benjamín Herrera Godelo bienvenido buenos días. ¿Cómo se encuentra? A ver doctor Benjamín Herrera le damos la bienvenida nuevamente buenos días. ¿Me escucha? Buenos días. ¿Cómo amaneció? A ver vamos a tratar de tener ahí nuevamente el audio correcto entonces para nuestro invitado de esta hora el doctor Benjamín Herrera Godelo. Nuestro primer invitado en esta mañana al informativo del eje cafetero que es radio y televisión de la mano con la comunidad. ¿Me escucha ahora sí doctor Benjamín? Sí, muy buenos días a toda la amable audiencia. Bueno, bienvenido. El doctor Benjamín Herrera Godelo, abogado egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre de Pereira, ejerció como abogado penalista durante 20 años, luego en el campo del derecho administrativo, en la reparación del daño especializado en derecho administrativo, catedrático universitario durante 45 años. Ha alcanzado importantes logros en el desempeño de sus funciones, destacándose la sentencia T-288 de 2021. De esto van a hablar más adelante también, de esta demanda de Marta Lucía Tapasco y familia y tantas cosas que hay para hablar con nuestro invitado, doctor Germán Aguirre Muñoz. Le doy los muy buenos días al doctor Benjamín Herrera Agudelo. Doctor Agudelo Herrera, lo hemos querido invitar porque, como lo dice Álvaro, en su perfil se registra que usted tiene una larga experiencia en todos estos procesos penales, pero también administrativos. Ha dado a usted grandes batallas jurídicas, grandes luchas jurídicas en los tribunales, en los juzgados, en el Tribunal Administrativo, en el Consejo de Estado, en la misma Fiscalía General de la Nación, la Corte Constitucional. Y recientemente, el pasado mes de agosto, la Corte Constitucional profirió un fallo de una demanda que usted fue el abogado demandante por la familia Tapasco. Estamos hablando de James Darío Tapasco, que fue asesinado el 6 de junio del año 2020. Ya había surtido algunas amenazas el pasado 13 de febrero. Él había denunciado esto ante una inspección de policía y usted asumió ese proceso. Ese proceso se inició en el juzgado administrativo de Pereira, posteriormente pasó al Tribunal Administrativo de Pereira, de Risaralda y luego al Consejo de Estado y finalmente la Corte Constitucional. Él fue asesinado, era el presidente de la Federación de Comunales del Departamento de Risaralda, un hombre que ejercía liderazgo, no solamente en su comunidad, sino también en todo el departamento, por su condición de presidente de esta asociación. Se hizo justicia luego de ocho años que duró el proceso. Por eso estos procesos, usted lo sabe, han sido bastante tortuosos, pero hablemos particularmente de este logro tan importante para la familia Tapasco, doctor Herrera. Sí, muchas gracias Germán. Un atento saludo para usted y para toda la amable audiencia. Sí, me permito dar respuesta a su requerimiento. Sí, la batalla jurídica fue larga, pero pienso que la compensación hoy es extraordinaria al obtener que la Corte amparará los derechos fundamentales de esta familia. Efectivamente, se trata del asesinato de un líder de Junta de Acción Comunal que había sido amenazado en el barrio San Diego de Los Quebradas cuando ciudadanos que se movilizaban en una motocicleta le dijeron que tenía que abandonar el barrio en 24 horas. Efectivamente, tres meses después fue asesinado. Lo importante es destacar, Germán y amable audiencia, que la Policía Nacional, conocedora de la denuncia y de la solicitud impartida por la inspección de policía, jamás adoptó medidas de protección. Lo único que hizo fue recomendaciones de protección, consejos de protección, no evaluaron el riesgo, no investigaron la amenaza, no hubo algo a fondo. Iniciamos el camino, demandamos ante el contencioso, ya usted lo ha anunciado, no lo voy a repetir, el fallo fue desfavorable. Luego, fuimos en acción de tutelante del Honorable Consejo de Estado, nos fallaron adversamente, en segunda instancia ratificaron la decisión, nos fallaron de manera adversa. Y finalmente, la Corte tiene un trámite donde posiblemente selecciona una tutela entre las 50.000 o 70.000 que llegan mensualmente. Mensualmente. Tuvimos esa fortuna, fue seleccionada por importancia jurídica y constitucional, y ha proferido un fallo. Importancia del fallo, precisar qué deben hacer los entes públicos cuando existe una amenaza. Primero, investigarla. Segundo, evaluarla. Tercero, establecer nivel de riesgo. Cuarto, ordenar las medidas de protección. Quinto, vivir actualizando el estudio de nivel de riesgo para adecuar las medidas de protección. En cuanto a la jurisdicción contenciosa, pues le ordenó al Honorable Tribunal Administrativo de Rizar Alta, proferir nueva decisión, que ya lo hicieron, y han condenado finalmente a la Nación Policía Nacional a reparar el daño económicamente a la familia de James Darío Tapasco. Qué bueno es advertirlo, es una noticia, no es que nos hayan extendido cheque. Sabemos que se inicia otro tortuoso camino de cuatro o cinco años hasta que se sirvan pagar la indemnización. Esa es la historia, Germán, y amable audiencia. Doctor Herrera, pero digamos, en lo que sigue de aquí en adelante, en materia jurídica, ¿qué sigue de aquí en adelante, después de este fallo de la Corte Constitucional? Germán, no. Ya terminó, porque vuelvo a repetir, para mí, la importancia jurídica para todos los juristas y para todos los líderes es tener en cuenta esta sentencia que se vuelve un hito, porque una de las razones por las cuales derribó la sentencia del Honorable Tribunal Administrativo de Rizar Alta fue por haber desconocido el precedente jurisprudencial, es decir, los pronunciamientos del Consejo de Estado que de manera reiterada habían fijado pautas para eventos como este y que son de obligatorio cumplimiento. El segundo equívoco del Honorable Tribunal fue haber desconocido algunas pruebas que indicaban que la policía no había cumplido con su deber. No cumplió con su deber porque una de las defensas de la Policía Nacional es que ellos tienen numerosos ciudadanos con numerosas amenazas y que es imposible prestarle a cada ciudadano una protección. Eso puede ser válido, pero lo que tenían que demostrar era que habían investigado la amenaza, que habían profundizado en el tema, que habían establecido que no era necesario brindarle la protección y en eso fallaron y por eso la sentencia es muy, pero muy importante. Doctor Benjamín Herrera, pero si, como usted lo acaba de afirmar, ya terminó todo el proceso jurídico que fenece, que muere ahí en la Corte Constitucional, que es el máximo órgano decisorio sobre estos temas, ¿por qué esperar cuatro o cinco años para que la plata salga, para que la indemnización realmente se dé? Mire, Germán, yo creo que para nadie es un secreto en Colombia que nuestra justicia es lenta y que la reparación es más lenta. Mire, tan lento que ustedes acaban de escuchar la noticia del congresista Reynales, denunciado hace un año y hasta ahora la Honorable Corte lo convoca a una indagatoria. Eso es lento. Y ahora inició un proceso donde el señor Reynales, y lo digo porque soy su asesor jurídico, debe esperar a que se tramiten las pruebas y cuánto va a demorar eso. Pues sencillamente creo que no va a salir antes de siete, ocho, diez meses, porque los términos son lentos. En materia de reparación del daño, de reparación, la nación se encuentra colapsada, con una buena noticia, que el gobierno nacional consiguió por fuera de Colombia nueve billones de pesos, con lo cual están pagando los atrasos de la sentencia. Pero esto no le duele al fisco nacional. Usted puede observar, pongo el dedo en la vida, Germán, que los que se están enriqueciendo son las empresas que crearon para comprar sentencias, cuyos dueños son los mismos dueños de los bancos. Por lo tanto, la plata rota y el que pagas el Estado. Pero doctora Herrera, todos sabemos la lentitud de la justicia colombiana, en alguna ocasión lo viven carne propia, y esto realmente tiene unos costos. Esta negligencia de las autoridades administradoras de justicia, o en este caso, esta negligencia de la policía nacional, conduce a la nación a pagar una alta indemnización. La indemnización, ¿es cuánto dinero hay que pagarle a esta familia Tabasco? Realmente, pues, no es tampoco tan cuantiosa en comparación con otras cosas, porque la vida en Colombia no vale nada. En Colombia morirse usted, morirme yo, y cualquier ciudadano, cuesta 100 salarios mínimos. ¿Cuántos son? Usted ya sabe, 900. Eso valemos, eso costamos, 100 salarios mínimos, 90 millones de pesos vale la vida de un ciudadano. Lo que los ordenaron a indemnizar, porque son pocos demandantes, son 300 millones de pesos, aproximadamente. 300 millones de pesos. Usted ha hablado ahora también de la asesoría al representante Reynales. Fermín Torregrosa le quiere formular una pregunta, doctor Herrera. Con el saludo cordial para mi amigo doctor Benjamín Herrera. A las 8 de la mañana está convocada una rueda de prensa del representante Juan Carlos Reynales a los medios de comunicación para explicar de qué se trata este llamado a indagatoria por la Corte Suprema de Justicia debido al tema de los reclamos que él le hacía a las EPS para que le pagaran a los hospitales. ¿Cómo se desarrolla este proceso, doctor Herrera? ¿Y realmente qué es lo que pasa con este llamado a indagatoria? Simplemente la sección de instrucción de la Honorable Corte Suprema de Justicia va a evacuar una gran cantidad de pruebas, testimonios y pruebas documentales, algo más, y finalmente concluye convocando a indagatoria al honorable representante. Razones era esperarse. Cuando a uno los indican, y Germán lo sabe, y Benjamín Herrera lo saben por carne propia, lo elemental es que lo llamen a indagatoria. También es elemental que recojan las pruebas. Indudablemente, el honorable representante cometió un gravísimo error. Tocar pulpos a nivel país, como lo acabo de tocar yo con los pulpos económicos. Claro, ¿a quién tocó? A las EPS, a las EPS. ¿Qué hizo? Buscar alivio a temas tan graves que nosotros conocemos. Los contratos del cáncer, la famosa ruta del cáncer. Pedirle a los señores que cancelaran lo adeudado a hospitales como el San Jorge. Eso es. ¿Y por qué lo hace? Porque ese fue el mandato que le dimos cuando le elegimos como representante. Y puedo decirlo, porque no figuro como apoderado. Y puedo decir lo que quiera en ese sentido, sin ir y respetar a una corporación, porque no voy a hablar de la honorable corte, sino voy a hablar de la parafernalia que armó el abogado Lombana orquestado con los que él convocó al debate en el Congreso para sacarlo de paso. Y efectivamente lo sacaron de paso, porque ustedes ven lo que ha pasado. Lo grabaron, una grabación mal hecha, ya la debe tener original la honorable corte, y eso le va a dar claridad que jamás el representante Reinales pidió ni exigió para sí o para otra persona réditos de alguna naturaleza. Nosotros, y puede estar seguro todo Rizaralda, estamos tranquilos por la inocencia del señor Reinales. Lo grave es lo mediático, esto que va a pasar ahora. Lo grave es que ahora se coman el cuento y afecte las elecciones democráticas que vienen en donde él está postulado como representante a la Cámara. Ese es el trámite. Pero le digo, Germán, es a todos que no hay nada más injusto que lo que está viviendo el señor Reinales. Doctor Herrera, ¿qué lectura se le puede dar al hecho de que lo haya citado al representante de Asmesalud en el aeropuerto? ¿Eso fue lo que más le complicó el tema? No señor, es lo normal. Si yo estoy interactuando con una persona, como lo he hecho con Germán, con usted, me he encontrado en alguna parte para que hablemos de algún tema. Cuando uno está limpio y dice, voy a viajar, encontrémonos, hablemos del tema, y vuelve y le dice, hombre, paguen, hombre, yo tengo interés en que sufraguen lo que deben, están infartados los hospitales con la deuda que ustedes tienen, que todos conocemos y que vemos las largas filas por la gravísima negligencia en la prestación del servicio de atención médica. Pues eso es lo normal. ¿Qué hizo el señor aconsejado por otros señores? Una grabadora, eso es común hoy, que la gente grave con su propio celular la conversación en un aeropuerto y consideraron que articulando esa conversación con el debate en el Congreso, se podía deducir cierta presión del honorable representante hacia estas empresas prestadoras del servicio de salud para sacar un rédito personal. Y él no ha pedido nada. Lo único que pidió fue para la comunidad buscar el restablecimiento de un adecuado servicio en el tema de salud y que, por favor, le quitaran ese ahogo a los acreedores, ahogo financiero que sigue vigente. Para ponerle un poco más el dedo en la herida, nos convocaría a ustedes a que averigüen cómo hacen las EPS para pagar las numerosas sentencias judiciales cuyo pago evaden. Porque no tienen dinero, les importa lo mismo que los condenen, que no los condenen y no pagan, entre otras cosas. Esto, paréntesis, nada tiene que ver con el tema que está afrontando el señor Reynales. Pero lo pongo como un ejemplo más. Yo no demando a una EPS porque es que no me van a pagar. La acusación que le están haciendo al representante Reynales directamente es cuál, que le estaba pidiendo plata o en esa grabación lo que quieren mostrar es que le estaba pidiendo plata, me saludo a otras EPS con tal de no seguir ejerciéndose control político, con tal de no seguir atacándolos. ¿Esa es la acusación o cuál es realmente, doctor Herrera? No, yo creo que malinterpretaron un término que se llama también comisión. Entonces, cuando hablamos de la comisión, usted que fue congresista, Germán, ya sabe que se está hablando. ¿De la comisión qué? De la comisión en que usted actúa en el Congreso de la República. ¿A la que uno pertenece? Pero es que ¿cómo? Pero no comisión por lo que se está gestionando, por lo que se está pidiendo. Es elemental. Es que es muy fácil coger una palabra, dimensionarla, salir por la FM, decir que es un inmoral como lo hizo el señor Lombana cuando en realidad no hay nada. No hay nada. Mire, yo puedo hablar de esto y no me voy a meter en el fondo, Germán, pero la providencia de la Corte es delicada porque está diciendo que la denuncia del señor Lombana es temeraria. Esperemos a ver qué va a pasar, pero creo que el problema no es la absolución. Jamás pidió nada. Es la malinterpretación de palabras que no del contenido total de la grabación que ya por fortuna la tiene, según tengo entendido, en su totalidad totalmente clara y diáfana la Honorable Corte. Creo que como han circulado por red de la providencia, tan pronto ustedes la lean, van a encontrar de verdad muchas cosas importantes que podrán servirle a la opinión pública para decidir en el mes de marzo y para más bien levantarse en favor de la presunción de inocencia que tiene en cabeza el Honorable Representante. Doctor Herrera, durante toda su carrera como jurista que es, como abogado, penalista, administrativista, digamos, cuál ha sido la joya de la corona, el proceso que a usted de tantos, porque sé que ha ejercido y ha ganado tantos procesos ante los juzgados, las cortes, ante todos los estados judiciales, pero cuál es el que más satisfecho lo ha bajado en toda su carrera, exitosa carrera como abogado. Germán, he tenido como misión servir, usted me conoce desde niño porque yo conozco su recorrido político institucional desde que empezó y desde ya nos conocemos. Tengo en mi mente la misión servir, servir, ejerzo mi profesión, tengo 71 años, la voy a seguir ejerciendo hasta la muerte, tal vez usted irá a mi cepillo y dirá, hombre, y dijo que iba a ejercer hasta la muerte, sí, amo profundamente la profesión, he vibrado muchas veces por, no por éxitos, sino por alcanzar la justicia, hermano, mis señores, saber que indemnizaron los guayú, por la masacre en la Guajira, a yo no sé cuántos kilómetros de mi pereira, me hizo vibrar, la masacre de Caño Dulce en Barranquilla, hermosa, la masacre de Río Negro en Caquetá, en favor de, donde indemnizaron los militares, hermosa, salir avante en 12 falsos positivos que hubo entre Caldas, Rizaralda y Quindío, hasta cuando me sentí amenazado, amenazado, hermoso, entender que cuando lo de Villa Carola en Dos Quebradas fue una buena reparación para las familias también, podría enumerarle muchas cosas, porque las dos mil demandas que he presentado en el contencioso es una, como decía alguien, una marca difícil de borrar, eso no me afana, la fama, el prestigio, no, pero sí quiero decirle que hoy me siento muy feliz cuando me he sentido derrotado y he sentido derrotada la justicia cuando los fallos de segunda instancia en los tribunales y en el honorable consejo de estado dicen aquí terminó y luego he obtenido alrededor de unas doce veces o tal vez un poco más o tal vez un poco menos que la honorable corte constitucional derribe, derribe sentencias que están en firme como la de Dos Quebradas allá en ese cuello de Guatella en el barrio cerca a la Romelia y donde murieron varias personas la corte constitucional la derribó ¿por qué? porque considero que es la máxima expresión de la justicia varias veces en la corte ha pasado eso y algunas veces perdónenme en la redundancia se ha dañado el almuerzo porque es tanta la emoción de decir bueno la corte la honorable corte hizo justicia la honorable corte no le dio la razón al consejo de estado o la honorable corte encontró que el operador jurídico había errado en algo también son muchas muchas en donde me han dicho no usted no tiene la razón y las he acatado pero de verdad que lo único es el servicio que le he prestado a a este que no es mi pueblo natal pero que lo he declarado mi pueblo natal porque amo a Pereira como mi ciudad natal y a mi universidad libre de Pereira como la que me formó y a quien le agradezco absolutamente todo y a quien le le seguiré dando mis experiencias de por vida porque también he definido hasta el día que me digan hasta luego hasta ese día estaré en la universidad ahora que he cumplido algo así como 45 años de estar vinculado como docente Doctor Herrera ¿cuántos casos de el tema de la Escuela General Santander tiene? ¿cómo andan esos procesos? Bueno de la Escuela General Santander representó seis o siete familias nomás porque hoy me doy el lujo de escoger a quien representa ya han terminado otras batallas en que va pues presente la demanda la presente por violación de derechos humanos evidentemente considero que se violaron los derechos humanos de los cadetes porque no se justifica que una escuela de formación policial tenga malas las puertas de acceso y que quien actuó de manera terrorista tuviera el camino abierto entrar a caminar y finalmente explotara el carro bomba terrible ¿en qué vamos? la demanda no fue admitida porque se le ocurrió a la honorable juez que no era competente por la cuantía y la remitió al tribunal de cundinamarca ahora enfrentaremos en el tribunal de cundinamarca el tema de competencia porque sigo pensando que corresponde al juez contencioso evacuar esta prueba perdón esta demanda por lo tanto vamos a esperar que decide el honorable tribunal administrativo de cundinamarca y les estaré contando en qué vamos mis señores doctor benjamín por acá me escribe el doctor luis alberto contreras dice que para saludarlo para felicitarlo en su vida profesional y tiene una pregunta dice en lo personal usted es un hombre que la vida lo ha puesto en muchos lugares como un secuestro y en otras exigencias sociales ¿cómo va su linda relación con la santísima virgen a quienes les compuso recitó y grabó varios poemas y dice el doctor contreras si nos puede recitar uno o una parte de alguno en esa voz suya dada para honrarla pues mire le cuento mi querido amigo yo pienso que las condiciones personales no se pueden renunciar no se pueden renunciar cuando cuando uno está en circunstancias terminales como las que hemos vivido muchos 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 todo menos claudicar quiero quiero decirle que uno de los encuentros fuertes que tuve en el secuestro fue cuando un comandante hoy fallecido me ridiculizó porque estaba orando ese día le dije mi señor no voy a claudicar no voy a claudicar en mi fe por nada diferente a lo que usted está pensando si usted no cree en dios ese es su problema pero yo sigo al pie y creo que pienso leo y escribo porque dios me lo ha permitido y lo he vivido a mi manera y de Jorge Robledo Ortiz por allá hay un pequeño trocito que dice virgencita desde niño aprendí de labios de mi madre que tú eres la poesía del dolor muchas veces me viste de rodillas ante la pureza de tu imagen y muchas veces más en los momentos cruciales de tormenta pudiste sorprender en mis ojos que todo todo naufragaba menos la fe en el áncora salvadora de tu nombre hay muchas cosas bonitas para vivir en el escaso tiempo que nos queda porque ya se está acabando este recorrido muchas gracias una bonita relación con la santísima virgen también y cambiando en estos temas ya de manera personal también Germán con el doctor Benjamín si es que ustedes se le metieron ya al rancho a él el doctor contreras y usted en la en la vida personal y debo aprovecharlo doctor Herrera para que le compartamos a toda la audiencia del eje cafetero a través del canal regional 104 de claro mundo visión televisión y a toda nuestra audiencia de la emisora que buena 92.1 fm y a quienes nos siguen en redes sociales sobre lo que era su casa campestre en la virginia convertida hoy en el hotel el paraíso le quiero mostrar primero a toda nuestra audiencia el sitio que tuve la ocasión de porque yo he conocido su finca durante muchos años y he estado allá en muchas actividades políticas etcétera pero digamos estar allí de un día para otro y disfrutar ya del hotel como tal el hotel el paraíso me dejó sorprendido no solamente la atención sino lo que uno encuentra allí es un verdadero paraíso Álvaro Fermín es algo Fermín ha estado es un hotel supremamente agradable hermoso el clima el paisaje los todos los los prados es un sitio para visitar tenemos Alejo ya ahí ya permítame doctor Herrera que vamos a poner el video que ustedes tienen publicados que dura aproximadamente un minuto y poquito El Paraíso Hotel Campestre hay lugares y hay paraísos en el Paraíso Hotel Campestre hay una experiencia única disfrutas el espacio gozas el aire del paraíso te llenas de color respira y comparte en la comodidad de lugares pensados para ti y los tuyos cuida tu cuerpo acaricia tus sentidos entrégate al paraíso que te mereces cerca de ti cerca de los tuyos relájate un tiempo en el Paraíso en el Paraíso Hotel Campestre pensado para las necesidades de tu empresa hecho para todos El Paraíso Hotel Campestre Ahí está Álvaro ¿Qué opina? Pues son digamos si hay un sitio bueno en esta región cafetera para visitar para uno disfrutar con la familia disfrutar de todo lo que allí se ofrece usted 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 como tuvo esa maravillosa idea de convertir su casa campestre en este sitio para entregárselo a la comunidad a la sociedad para que lo disfruten porque eso es y significa E-Hotel El Paraíso Germán usted no se me mete en la casa porque usted es mi hermano ni más faltaba pero usted sabe por historia que yo nunca quise comprar una un lote en Cerritos me fui allá donde están los negros y colonicé ese pedacito con un compañero que compramos esa porción de tierra hace treinta y cinco años se construyó porque pensé que se iba a ser el lugar donde iba a terminar mi vida mi vida vi mi esfuerzo al municipio de la Virginia y muchas otras cosas que todos conocen y por esas razones por ser benévolo con el pueblo por llevarles mercados por compartir unos aguinaldos me gané lo que ustedes conocen un secuestro muy bien mi casa definí que no volvía allá porque de allá fue donde me sacaron secuestrado el frente cuarenta y siete de la SAT y la verdad son cosas de Dios la estuve regalando la estuve regalando con un aviso que decía seren y a ustedes tal vez les consta después del secuestro y jamás se pudo hacer algo Dios lo tenía destinado para otra cosa hasta que algún día un amigo me dijo hombre convierta esto en un pequeño hotel y délo a un servicio normal a la comunidad y lo pensé y lo hemos ido construyendo desde ese entonces llevo 22 años deliberado haciendo cosita por cosita mejorando pintando y es lo que ustedes ven y aspiro que terminemos otra parte donde pensamos construir un pequeño pueblito cafetero en la parte de atrás siete ocho cabañitas pero todo es para el servicio a la comunidad ustedes saben que están invitados toda la emisora en pleno cuando lo quieran hacer el ánimo económico es mínimo a usted le consta Germán me gusta que está el servicio y que ustedes le digan más bien a Colombia y por fuera de Colombia que hay un sitio extraordinario donde pueden reposar descansar relajarse y ese es un servicio más gracias Germán por ello y no me esperaba que me preguntaran ni me hablara de un tema de esos tan personal y porque en la Virginia porque siempre quise ser un generador de empleo para el municipio de la Virginia y ojalá me estén escuchando en la Virginia donde digo lastimosamente me duele que no encontremos empleados o pocos en la Virginia porque empleo hay hay se necesitan personas que quieran servir en este tema turístico al doctor Benjamín Herrera Agudelo darle las gracias por todo este espacio que nos ha dedicado para hablar de estos procesos judiciales de este fallo de la corte constitucional de la familia de James Darío Tapasco Tapasco quien ha logrado este propósito desde el pasado mes de agosto en la corte constitucional de comentarnos el proceso de cómo va y la audiencia que se tendrá lugar hoy y la rueda de prensa del representante Juan Carlos Reinales y también pues ha hablado de los procesos que se están adelantando con respecto a lo de los cadetes y qué bueno haber compartido también estos momenticos sobre lo de su vida como poeta es decir todo lo que usted abraza a Dios y a la Virgen pero también de esta inversión que usted ha hecho para entregársela a toda esta comunidad les recomiendo porque es un sitio extraordinariamente maravilloso mire le pusieron el nombre que era el paraíso es un paraíso y lo más importante doctor Herrera es me llamó y me sorprendió mucho los costos son costos muy asequibles a la gente muy 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 económicos la comida extraordinaria es decir me gustaría mucho en próximos días hablar con con su la persona que le está manejando el área comercial para que nos hablen un poco más de los servicios hablemos de costos y podamos darle a conocer a la gente un sitio tan cercano porque estamos muy cercanos pero a veces la gente quiere salirse de la rutina de la casa pero también quieren traer a sus familiares de otras regiones del país de otros países a donde llevarlos a un sitio tan extraordinario le deseamos un feliz día una feliz semana y que Dios los siga bendiciendo con todas estas cosas buenas que usted hace por nuestra región y por la gente muchas gracias Germán pido disculpas a toda la audiencia porque ha sido muy extenso pero son las circunstancias que se dan mil gracias a quienes me han apoyado jurídica económica y políticamente y desde luego en el punto profesional que es lo que más me interesa a todos un abrazo estrecho hasta luego muchas gracias son las 7 de la mañana cubarín